Música Las enfermedades de piel son un aglomerado de temas Un poco extensos Podemos encontrar bastantes tipos de enfermedades de piel Entre las cuales vamos a hablar de las que normalmente presentan nuestros perros en casa Tenemos que tener muy en cuenta varios síntomas Que cursan con la mayoría de enfermedades de piel Como está el eritema, el prurito, la alopecia Y algunos otros muy específicos Como pueden ser pústulas, pápulas Que son pequeños abultamientos con o sin pus y costras Estos síntomas van a presentar signos clínicos claves para el médico veterinario Para ayudarlo en su diagnosis final Y el tratamiento más adecuado para cada paciente Algunas de estas enfermedades son muy conocidas Como la sarna, la alopecia Penfico, foliáceo, que son enfermedades hormonales Tenemos también algunos signos que son derivados de algunas enfermedades un poco más extrañas O subdiagnosticadas Por lo cual, todo síntoma que exprese nuestro paciente sobre la piel Es de importancia y de relevancia clave Entre las que mencionamos, vamos a hablar de la sarna La sarna es una enfermedad que es producida por un ácaro Hay dos tipos de ácaro comúnmente que producen la sarna La sarna demodésica y la sarna sarcóptica Normalmente estos dos tipos tienen un tratamiento totalmente distinto Por ello, la importancia de no recurrir a medicaciones o tratamientos caseros Sino a un veterinario donde va a haber una diagnosis más específica Y también asimismo el tratamiento va a ser específico Para dar un ejemplo, la sarna demodésica es debida al ácaro de Demodex Este ácaro es transmitido por la mamá desde el momento que está en el parto Y le está lactando a sus cachorros Bueno, este ácaro siempre va a estar presente sobre la piel del paciente Nunca va a desaparecer No es contagiosa, ni es peligrosa para humanos, ni para otros perros Este tipo de ácaro se presenta siempre y cuando haya unas condiciones Normalmente este tipo de sarna es debido a malnutriciones A problemas que inmunosupriman al animal Normalmente toda la microbiota que se encuentra sobre la piel Tiene unos niveles, por decirlos así, a los cuales el sistema inmune va a ser frente Estos niveles, si son demasiado altos en la microbiota, pasan a ser patógenos Patógenos significa que va a causar enfermedad en ese momento Por más que siempre estén sobre la piel En el caso de este ácaro, lo que va a pasar es que se va a reproducir con mayor frecuencia Va a tener unas tasas más altas de reproducción Y luego van a terminar en enfermedad Por otro lado, este tratamiento se va a centrar en restablecer una inmunocompetencia Con el sistema inmune del animal versus el ácaro Si nosotros utilizamos algún tipo de terapia alternativa que no esté restableciendo esto Va a haber un problema recurrente y siempre va a llegar nuestro paciente Con los mismos síntomas, con curaciones espontáneas y luego regresiones Por otro lado, el otro tipo de sarna que es la sarcóptica Es una sarna debida a un ácaro que es contagioso Y va a requerir un tratamiento totalmente distinto y más específico Muchas veces un poco más agresivo Hay que tener también mucho cuidado en este caso Porque de determinarse que es una sarna sarcóptica Al ser contagiosa pueden haber otros animalitos involucrados Y podemos contagiar a otras especies Esto en cuanto a las sarnas Otro tipo de enfermedad de pie muy común son las dermatitis atópicas Las dermatitis atópicas son dermatitis ocasionadas por alergias Es decir, el cuerpo del animal va a responder ante un antígeno O ante un agente que va a hacer que haya una reacción exacerbada Es decir, el sistema inmune lo que va a hacer es reconocerlo como algo más peligroso De lo que normalmente es Y esto va a crear varios signos Entre ellos Un prurito, eritema, incomodidad, agresividad Y esto puede ocasionar otras enfermedades Normalmente puede llegar a ser una enfermedad subclínica Ya que si no se diagnostica bien el tipo de alergia o de atopía No vamos a poder regresar esos síntomas Para un restablecimiento de nuestro paciente Es muy importante tener mucho cuidado en este tipo de dermatitis Ya que no hay formas efectivas de eliminar los síntomas Si no conocemos a qué está haciendo alergia el paciente Por ejemplo, si un perrito es atópico al pasto Cada vez que lo saquemos Él va a presentar eritema, prurito Después cuando le esté doliendo Puede presentar agresividad Va a presentar pérdida de pelo Que es lo que conocemos como alopecia Si nosotros seguimos sacando al animalito A exponerlo con ese antígeno que sería el pasto Nunca va a tener una recuperación positiva Esto es muy importante Porque algunos de los tratamientos Se hacen tratando de inmunosuprimir O inmunomodular el sistema inmune Para que no responda de forma tan agresiva Sin embargo, lo más efectivo Siempre va a ser reconocer el antígeno Y retirarlo Para que nuestro paciente Tenga una mejoría mucho más rápida Y en muchas ocasiones total Una de estas dermatitis atópicas Es la de APP O dermatitis alérgica por picadura de pulga Esta es muy común Y últimamente se ha visto en incremento Por ello es muy importante Mantener protocolos y regímenes Muy específicos De desparasitación Y de desparasitación de ectoparásitos Que son los parásitos que se encuentran Encima de la piel Entre estos están los demodex De los cuales ya hablamos Y las pulgas También hacen parte de ellos las garrapatas Las pulgas Nuestro paciente puede presentar Este tipo de problema Debido a la proteína de la saliva de la pulga Es decir, cuando la pulga pica al paciente Puede inocular esta proteína En el momento que la inocula El cuerpo del paciente Va a detectar ese antígeno Que está en la proteína de la saliva Y lo que va a hacer Es que va a reaccionar de forma exacerbada Y de forma exagerada Hay unas células específicas Que son llamadas mastocitos Y estas se van a degranular Entre estos mastocitos Cuando se degranulan Liberan histamina Esta histamina es la responsable De provocar una vasodilatación Esto va acompañado De varios signos De lo más apreciable Es el eritema Y el prurito intenso Por eso vamos a encontrar Muchas veces Que nuestros pacientes Tienen zonas alopésicas En la base de la cola En el propietario ¿Cómo lo va a reportar? El perro se está rascando mucho Le pica demasiado O se está automutilando O se está arrancando El pelo de la base de la cola Vas a ver un perro Con un pelo rojizo En la base de la cola Y muchas veces Irritable y desesperado En medio de la consulta Puede tender a Rascarse en varias ocasiones Igual que en las Al ser una dermatitis atópica El mejor tratamiento Es eliminar el antígeno En este caso Es la pulga Hay distintos tratamientos Como por ejemplo Hay antipulgas orales Y hay otros antipulgas tópicos Dependiendo cual sea el caso Y de mayor eficiencia El veterinario va a elegir El que mejor le convenga A cada caso En cada animal Otro tipo de dermatitis Que podemos ver Son algunas dermatitis Que son llamadas Inespecíficas O de orígenes hormonales Otro tipo de dermatitis Es la dermatitis fúngica Este tipo de dermatitis Es de bastante cuidado Ya que si no se hace Un tratamiento adecuado El hongo puede reproducirse De forma exacerbada Y vamos a tener pacientes Con alopecias extensas Y pruritos Muy 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 agudos La mayoría de los tratamientos Son a base de fungicidas Hay fungicidas orales De vida sistémica Que van a estar actuando Por medio de la concentración Del medicamento en sangre Y hay otros fungicidas Que son tópicos Los cuales normalmente Reconocemos como Quetoconazol O clotrimazol Hay que tener bastante cuidado Normalmente el propietario Incurre en un error ¿Cuál es? Aplicar cremas Que son de origen humano Para aliviar La comezón Del paciente Muchas de estas cremas Tienen corticoides Los corticoides Aunque logran evitar El prurito Porque inmunosuprimen La actividad De las células En ese momento También crean Un problema bastante grande Y es que el cuerpo Deja de defenderse Versus el agente Que lo está atacando Eso hace que Aunque el animal No se rasque Y no le pique Tiempo después Vamos a ver Una proliferación De ese hongo En zonas Que no tenía Antes Alopecia O otros signos Hay que tener en cuenta Que los hongos Son muy resistentes Por lo cual Los tratamientos Tienen que ir Basados siempre De pruebas Diagnósticas certeras En el caso De la mayoría De las enfermedades De piel Hay un examen Clave Un examen Muy sencillo Y que nos permite Hacer muy buenos Diagnósticos Que es el raspado De piel El raspado De piel Se trata De hacer Sobre El estrato Corneo De la piel Haciendo Un pequeño Debridaje Un pequeño raspado Con una cuchilla Lo que vamos a hacer Es que vamos a A recoger Detritos De la piel Caspa Descamaciones Pelo Y a veces Sangre O pus Y algunos otros Detritos Que hayan En esa zona Un método Diagnóstico Comúnmente usado Es el raspado De piel En el lo que vamos a hacer Es raspar la piel Para recoger Detritos Sobre una lámina La cual va a ser Sometida A algunos métodos De microscopía Este método Es muy usado Y es muy efectivo En el diagnóstico De estas enfermedades Podemos encontrar En ellos Si es una dermatitis Debida A sarna Es decir Si es por Temodex O sarcoptes Ya que vamos a ver El parásito Sobre estos detritos También podemos Identificar Hongos Esto Muy específicamente Podemos hacer adicional Un cultivo Para determinar Qué tipo de hongo Es También podemos Determinar Si solamente Es una dermatitis Con proliferación De algunas bacterias Todo esto Nos va a ayudar Para hacer Un tratamiento Específico Según sea El caso De la gente Etiológico Que esté atacando La piel De nuestro paciente Recuerden El día de hoy Hablamos sobre Enfermedades de piel Mi nombre es Nixon Guzmán Y pueden encontrarme En las redes sociales Que aparecerán en pantalla ¡Gracias!